¡Hola! ¡Me alegra verte de nuevo por aquí! ¡Siempre que vienes me subes el ánimo! Me gustaría que conocieras un poco más de mí, así que quiero presentarte a mi familia. ¡Vamos! Te presento a mi papá, Lincoln Cream. ¡Oh, William! ¿Trajiste amigos nuevos? ¡El placer es todo mío! Señor inglés, bote de helado de vainilla. Me gustaría causarles una buena impresión a tus nuevos amigos. Tal vez te va a actuar como un papá cool, ¿no? ¡Qué tranza, chaviza! ¿Vienen a tirar rollo con mi hijo? ¡Invítenme! ¡Solo no se metan en pedos, sobres! Me estoy viendo muy ridículo, ¿verdad? ¡Ay, no! ¡Sigo siendo la superraer de todos! ¡Es de la secunda! ¡Ania! ¡Te estoy dejando en ridículo, William! ¡Escapa de aquí cuanto antes! ¡Claro que no! ¡Les caíste muy bien! ¡Perdón por eso! ¡Qué bueno que siguen aquí! ¡Gracias por esperarme! Sobre lo que pasó con mi papá... Lamento esa escena. A él le encuesta a interactuar mucho con los jóvenes. Así que olviden eso, ¿sí? Pero me gustaría seguirles presentando a mi familia. La siguiente integrante no tarda en venir. ¡Uy! Creo que ya llegó. ¡Uy! ¡Mi pequeño y lindo pudín de miel! ¡Mamá ya está aquí! ¡Hola, mamá! ¡Llegaste muy rápido! ¡Madame Duya Cream! Una enorme manga pastelera repleta de mucho amor maternal. ¡Mamá! ¡Quiero presentarte a mis nuevos amigos! ¡Oh! ¿Nuevos amigos dices? ¡Pero qué adorables son! ¡Muchas gracias por ser amigos de mi pequeño Muffin! ¡Mamá! ¡Se te está pasando el azúcar! Mi mamá es bastante dulce, ¿no lo creen? Ella es 100% dulce natural. Así que no se preocupen por los edulcorantes. ¡Por Dios, William! ¡Estás tan delgado! ¡Famélico! ¡Pareces una percha con ropa! ¡Tus amigos van a pensar que tu madre no te alimenta! ¿Qué dices, madre? ¡Claro que no van a pensar eso! ¡Claro que sí! ¡Si sopla el viento, de seguro te va a llevar volando! No puedo permitir que piensen que soy una madre irresponsable. Pero esto tiene arreglo. ¡Dulce poder! ¡Abre la boca, Terroncito! ¡Ah! ¡Mamá! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Esta es mi fisonomía! ¡Lo hemos hablado antes! ¡Mamá, espera! ¡No! ¡No digas disparates! ¡Muchos niños se mueren de hambre mientras tú tienes la bendición de tu madre! La señora Krim es demasiado dulce. ¿No lo creen? La señora Krim es nada rivaliza! ¡De acuerdo! Gracias por ver el video.